Ayer, un día después de haber dicho en una entrevista allá en Tamaulipas que el cobro de piso en Tamaulipas se había convertido en un deporte nacional y que los empresarios y ciudadanos son rehenes del crimen organizado, un día después de haber dicho eso en una entrevista, el empresario y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, la FECANACO, Julio César Almanza Armas, fue asesinado a tiros ayer por la tarde en Matamoros. El empresario fue atacado alrededor de las 2 de la tarde con 15 minutos por dos sujetos que hasta ahora se sabe se desplazaban en motocicleta. El empresario estaba saliendo de sus oficinas en el cruce de las calles 14 y España en la colonia Buenavista en Matamoros cuando a bordo de su automóvil y en compañía de su hermana recibió hasta 9 disparos por parte de sus atacantes. El cuerpo del empresario quedó tendido en el interior de su automóvil. Ya le digo, esta semana, el lunes pasado, el empresario Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, la FECANACO, dijo en un medio local, en un medio de comunicación de Tamaulipas, en una entrevista, que las extorsiones de un grupo criminal que operaba en Nuevo Laredo había provocado el cierre de las 193 tientas Oxxo y las 7 gasolineras por no haber garantías de seguridad. El empresario denunció en esa entrevista que, en promedio, una de estas tiendas gana diario entre 40 y 50 mil pesos, por lo que, luego de seis días de estar cerradas, la cadena de tiendas habría tenido pérdidas por el orden de los 50 millones de pesos, cifra que la CANACO Tamaulipas confirmó. Además, el empresario y líder empresarial también, hoy asesinado, Julio César Almanza Armas, dijo que la empresa FEMSA había tomado la decisión de cerrar los negocios a causa de la violencia que se vive en Nuevo Laredo, incluso aseguró que integrantes del crimen organizado habrían exigido información personal de los empleados de la tienda. Lo que yo le adelanté ayer aquí, que había trascendido, de lo cual no se habían dado detalles, evidentemente, pero fue el empresario hoy asesinado quien confirmó esta información en una entrevista local allá en Tamaulipas. Dijo que lo que se sabía era que dos trabajadores de FEMSA habrían sido secuestrados y que los secuestradores, lo que le pidieron a estos trabajadores de FEMSA, de OXO, fueron las bases de datos de los trabajadores de todas las tiendas. Las credenciales de elector de los más de mil empleados de las tiendas OXO en Nuevo Laredo. Por tanto, se confirma esta información y esta preocupación que hay, no solamente por la integridad de los trabajadores de OXO, sino por la información que hay en la base de datos de OXO. ¿Qué información hay en la base de datos de OXO? Bueno, pues nada más hay que, además de los productos que venden, ¿qué más hacemos en las tiendas OXO? ¿Quiénes usamos los servicios de tiendas OXO en algún momento? Bueno, pagamos la luz, pagamos el teléfono, hacemos recargas de números telefónicos, vamos, hasta tarjetas que funcionan como tarjeta bancaria tiene ya OXO. Imagínense la base de datos que tiene OXO y la base de datos que tienen otros muchos negocios, a las que la delincuencia organizada, ante esta facilidad que tiene hoy la delincuencia de operar, de moverse, de transportarse, de tener asesinos, de ejecutar a quien se le dé la gana en el momento que quieran, a plena luz del día, sin que pase absolutamente nada, porque en este país pasa eso todos los días. Pues por eso la preocupación que había en Nuevo Laredo. Y por eso la preocupación que hay más ahora, no solamente en Nuevo Laredo, el mensaje de la delincuencia organizada es contundente. El que ose levantar la voz, al que se le ocurra levantar la voz de más, le pasa lo que le pasó al empresario ayer, es el mensaje, es pregunta. Creo que la respuesta es inmediata. ¿Tiene el Estado capacidad para darnos seguridad y protección? Creo que la respuesta está en Matamoros y en muchas otras ciudades, en donde se hace visible, por esto que se ha venido comentando, pero nada más eso. Cordones amarillos que llega a poner la Guardia Nacional, nada más. Más envíos de militares y la Guardia Nacional a las ciudades, a que se amontonen y patrullen, nada más. Y al rato, como en Acapulco, después de que llegó a haber miles de elementos, los van retirando porque no tienen ni siquiera dónde dormir. Se dijo que ese problema ya estaba resuelto. En fin, este es el escenario del que hemos venido insistiendo. Obviamente no es tema diario en la conferencia mañanera. No es tema tampoco que domine los titulares de los principales medios de comunicación en el país. Es un tema más en los medios de comunicación en los estados, fíjense. Porque ahí en los estados, en su estado, en mi estado, en los estados del interior del país, es donde está aconteciendo todo esto. Y donde mucha información se queda ahí, enterrada. Y como los ojos de los medios de comunicación los tenemos puestos en lo que dice el presidente, lo que dice la presidenta electa, lo que dicen los ministros de la Corte, en los temas que le interesan al gobierno y con los que reaccionamos todos, estos temas, además de lo delicado que son y del temor que genera hablar de ellos, evidentemente, pues se van quedando ahí en el olvido. Y van pasando a ser estadística. Una estadística, por cierto, de la que no se habla en el PowerPoint mensual que se presenta en Palacio Nacional. Sobre el tema de las tiendas OXXO, dice que ayer le reporté aquí lo que la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas habría informado sobre el cierre de las tiendas OXXO. Negaron que fuera un tema de cobro de piso. O sea, negar el problema es la salida que tienen casi todos los gobiernos. No importa el partido político ni la afiliación, créame. Casi todos los gobiernos tienen la misma salida. Ha funcionado, fíjense. Ya funciona negar las cosas. Y no falta, en el público, no faltan sectores amplios en los públicos que defienden esas posturas de los gobiernos. Y se preguntan, ¿y a ti en qué te afecta cuando alguien hace crítica? ¿Y a ti en qué te afecta que el gobierno haya mentido? ¿A ti en qué te afecta que el gobierno haya prometido algo y no lo haya cumplido? ¿A ti en qué te afecta acaso estás a favor del PRIAN o ese tipo de cosas es decir, volteando al pasado sin reconocer lo que está pasando ahora? Como si en el pasado se pudieran arreglar cosas. Vamos. Como si las cosas que se hicieron mal en el pasado hoy estuvieran bien, aunque estén mal. Simplemente porque es ahora. Si estuvieron mal en el pasado, están mal ahora. ¿Y sabe una cosa? Van a estar mal en el futuro. Van a estar mal mañana porque sigue sin corregirse. Sigue sin haber acción. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas hoy trasciende. Le recomendó a la empresa FEMSA que para enfrentar este tema de la seguridad y si tan afectados están, que contraten su policía. Fíjese. La solución, ¿no? Oye, ¿estás muy inseguro? Contrata a tu policía. Contrata a policías y ponlos ahí en la puerta como si esa fuera la solución. Bien, se firmó una minuta en la que se acordó que efectivos del ejército, la Sedena, acompañados por la Guardia Nacional y Policía Estatal, van a continuar los patrullajes cerca de los establecimientos. O sea, darle vuelta a los oxos en diversos puntos de la ciudad a verse así, ¿no? FEMSA mantiene cerrados los negocios y en Tamaulipas hay conmoción por lo que concedió ayer con el empresario de Matamoros. Sobre el tema, sobre el asesinato de Jaime Almanza Armas, el presidente López Obrador esta mañana dice esto. Duele mucho cualquier asesinato. y más cuando se trata de gente inocente mucho más. Todos los asesinatos duelen. Decirle a la gente que pues no tenemos de piedra el corazón, que tenemos sentimientos, eso es lo más difícil cuando se gobierna. todos los asesinatos y más tenemos bien